Buenas tardes. El viejo. El perro. ¿Te hablas de Buber? Buber que inventó la lógica. Bueno, se inventó. La palabra está hasta en el mundo. Se le sabe la lógica vital. Teoría. Y esto tiene propiedades como si fuera preparaciones matemáticas. Una es conmutativa, ¿se la saben o no? Eh... Conmutativa aquí. Es igual que... A más B igual a B. Vale, y A por B igual a B. Es como la multiplicación y las sumas son conmutativas que parecen igual. La asociativa... Es que tú puedes hacer A más B más C o lo puedes hacer A más B más C. Se suma esto. Se suma esto. Se suma esto. Está mal, ¿eh? No debería estar aquí, pero bueno. A por B por C, tú puedes hacerlo en la orden que tienes. O multiplicas primero B por C y luego lo multiplicas por A, o primero multiplicas por B y luego lo multiplicas por A. ¿Vale? La distributiva. Hay una que... Que ya la has visto en matemática. Que es que A por B más C, que no es por, que es la operación en Dior, pero se pone por, es A por B más A por C. ¿Vale? Pero la otra que en matemática no es verdad. Aquí dice verdad. A más B por C es A más B por A más C. O sea, este con este y este con este. En matemática esto no hace. Ni de broma. Elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? De la suma es cero. Y de la multiplicación es cero. El oro es cero y del ángel es cero. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no. Si no. Si no, si no. Si no. Si no. Si no, si no. ¿Por qué se dice que es absorbente? Si no. Porque de la suma es cero y de la suma es cero, es decir, ya desaparece. Y si multiplicas por cero, te queda cero. Es lo contrario del elemento neutro. Lo veo, de la suma es cero y de la suma es una. Complementario. Complementario y el contrario. No hay más hay. Y no hay. Eso es lo que pasa aquí. Y del potente. Que si tú tomas A, más A, te da A. En matemática hay dos A, pero no. A más A es A. Y A por A también. O sea, ahí queda un... Y luego, lo que más me gusta a mí, que es el muerto. De Morgan es el más bonito que A. Dice que no A más B, o sea, negado de la suma es no A por no B. Y el negado de A por B es no A más B. ¿Vale? ¿Cómo te quedas? Fíjate. ¿Fácil? Puedes hacer la tabla de verdad, mira. ¿No hace la tabla de verdad? De A más B, de no A más B. Y el C, ya está. De A C, A más B, ¿vale? A más B sería. Y no A más B sería esto negado. ¿O no? O sea, no A por no B, no A por no B sería. No A, no B sería. Y no. 1 por 1 Ya tú me dices ¿Cómo va?